¿Qué es el Congreso de Oaxaca? ¿Cómo ver esta situación? Primero que nada, una felicitación al Congreso. Me parece que la legislatura del Congreso de Oaxaca está haciendo historia. En el marco jurídico de lo que las mujeres necesitamos, me parece que tomaron la mejor decisión. Hubo legisladores valientes que nosotros, en el encargo que tenemos, no estamos para representar intereses personales. Y me parece que ha sido una demanda importante para las mujeres, esta necesidad de tener derechos, garantizados nuestros derechos. Me parece que no deberíamos nosotros estar legislando en una petición. Esos deberían de ser de facto, son a priori. Y bueno, pues yo felicito al Congreso. Estamos, desde mi perspectiva como senadora, tengo una buena impresión de lo que sucedió en el Congreso del Estado. Y me parece que ha sido una iniciativa. ¿Con esto podrán salir muchísimas mujeres de la cárcel que se encuentran por este tipo de situaciones? No nada más eso. No nada más se garantiza que las mujeres que están en un proceso penal, por algún tipo de dificultad que hayan tenido, sino que además podemos garantizar que muchas otras mujeres no vayan a una circunstancia como esa. Entonces, me parece una cosa que hay que resaltar y que además nosotros como legisladores tenemos que estar vigilantes de cuáles son las condiciones en las que se encuentran esas mujeres y no podemos justificar en ningún marco jurídico que se encuentre en una cárcel por haber tenido una situación de riesgo de salud, porque hay muchísimas cosas que las llevaron a eso. Yo creo que ninguna mujer quiere abortar, eso me queda claro. Ninguna de nosotras queremos estar o vivir un proceso de ese tamaño, pero bueno, pues hay quienes deben tener derecho a tomar una decisión y en ese sentido estoy a favor de que las mujeres podamos tomar y ejercer nuestro derecho a decidir. Es muy importante manifestar que ya se aprobó en Oaxaca, aquí en México. ¿Cuándo va a ser aquí a nivel de la actual federación? ¿Se está empujando esto aquí desde el Senado? ¿Hubo quienes abiertamente dicen que no, pero como dice usted, esto es un mandato ciudadano? ¿Cómo está ese proceso? Mira, nosotros respetamos a los legisladores, por lo menos el grupo parlamentario al que yo pertenezco, habemos legisladoras que estamos a favor o en contra, pero estamos decididas a llevar el mandato de la ciudadanía. Me queda claro que la iniciativa debería de ser una iniciativa mucho más amplia. Sabemos que hay estados, son dos estados y le falta muchísimo a la federación para poder cumplirle en esa materia a las mujeres. Me parece que tenemos una agenda nosotros que impulsar desde aquí. Hay prioridades, no estoy diciendo que esta agenda no sea importante, solo que estamos en ese ritmo, estamos marcando las agendas conforme a las necesidades se van marcando. Yo sé que esto está dentro del tintero de las cosas importantes que hay que precisar, que hay que legislar, que hay que aventarnos a tomar una postura, pero vamos a ir en ese ritmo. Desconozco cuántas iniciativas hay en la comisión, en ese sentido soy honesta, pero me parece que sí ha habido una expresión por parte de los distintos grupos parlamentarios para poderse manifestar. Y bueno, pues vamos a respetar el voto de los legisladores y las legisladoras que decidan pronunciarse en contra. Ellos garantizarán en el voto ciudadano o en sus entidades lo que corresponda. Pero bueno, en lo que a mí respecta. Y la pregunta es, y la que todos nos hacemos en el país, si ya la Ciudad de México y el Estado de Oaxaca, que tiene muchos municipios de usos y costumbres, ya pasó esta reforma que legaliza el aborto hasta las 12 semanas y que le da derecho a las mujeres de decidir qué es lo que hacer con su cuerpo, ¿qué esperan los otros estados? ¡Gracias!